El diputado local Raúl Paz presentará iniciativas en materia de desarrollo social. Ahorita tenemos nosotros como presentar la ley de desarrollo social, que la tenemos de manera prioritaria, pero pues las que están ya dictaminadas, perdón, turnadas, que se dictaminen y que se voten. En ese sentido presionaremos en la que presentamos en el tema de salud para proteger las enfermedades sobre los vectores, de chingongu, de engue, todo lo que ha estado pasando. También hemos presentado iniciativas de cambio en la ley del poder legislativo. Y es que el objetivo es hacer que el Estado avance en materia legislativa para fortalecer a las instituciones. Pues eso esperamos, creo que hemos, por parte de Acción Nacional, puesto en la mesa nuestras coincidencias antes que nuestras diferencias por el bien de Yucatán y esperemos que este periodo que hoy comienza sea en la misma tónica, ya que al final lo que los yucatecos necesitan es que solucionemos los problemas y que generemos política pública que reduzca la brecha de desigualdad que existe en nuestro Estado. Así, el diputado Paz arranca el tercer periodo ordinario, en la espera de que los tintes partidistas se encuentren lejos de las tribunas.